Para mi negocio Anda comprando, ¿cómo le llaman los esos? ¿La moneda electrónica? ¿Cómo se llama? Ah, el Bitcoin Ay, sabe todo Yo le iba a hablar de las monedas de a 10 de antes No, yo no estoy en Yo estoy en un negocio Este, formal No, no es de moneda Es inversión de aquí O sea, es parte de las dueñas de Walmart Y bodega rara y todo eso No, no se crea, señora Pero bueno, un día lleguemos No se crea, estoy jugando Si usted sueña alto, como mi esposa siempre sueña alto Qué bueno Me dijo algo hace poco Bueno, me dijo algo antier, creo No, un poquito antes Que ayer apenas le dije yo Oye, esta parece divina Y me dijo lo mismo que usted, es que yo sueño Sueño alto Uno decreto, ¿verdad, señora? Exacto, el decreto tiene poder Y cuando nosotros de veras lo hacemos bien convencidas Sí Cuidado Digo que iba a llegar a ser la líder de este cosa Compartamos Compartamos banco Órale Tampoco La que iba a manejar la lana y le compartamos banco ¿De cuánto teleras quiere, joven? ¿Cuánto? Unos diez Diez Diez, ok Este, no, ya está bien Es que, mire, yo creo Si quiere, pásale para que pague acá Pásale Cuando llegué a este negocio entendí Ajá Que estamos con la posibilidad Ajá De verdaderamente generar un O hacer un negocio que nos lleve a disponer de nuestro tiempo Treinta y siete, mija Ajá Porque de alguna manera, no sé ustedes Pero de alguna manera estamos vendiendo nuestro tiempo A una empresa, a un jefe, a un negocio Me cae como para que usted sea como maestra o algo así ¿No será maestra usted? No, no soy maestra Pero me he preparado, gracias a Dios Claro, no se ve Me gusta mucho el crecimiento personal y todo eso Qué bonito, felicidades No, no, sabe la inteligencia Gracias 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 Y el porte de la señora Y que le sabe a esas cosas, mire No, no, no Muchos así a su edad, o a mi edad Ya no, ¿qué será esa cosa? No, pues no la hacemos ver eso No, sácame la calculadora Ya sé La máquina de escribir Ándale, la que nos tocó, verdad Esa también a mí me tocó Pero no, ya, ya, ya Esta ya pasó Y la obra en Moderna ¿No en cualquier tiendita encuentras eso? La verdad no, eh La verdad no La tiendita sí Nos estamos renovando, oiga Tenemos que renovarnos Si no nos va a llevar el tren De la tristeza De la tristeza Porque ahí el tren se está acabando también Exacto Ya nomás el nuevo tren que están haciendo allá Ah, pues ¿qué crees? Esta empresa para la cual yo formo parte Es uno de los inversionistas en el En el tren Tren Maya Sí En serio, eh Me suena que la están estafando La van a fregar, oiga No, 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 no De ninguna manera Si la lleguen a fregar después mal testimonio, eh Yo ya retiré y ya hice todo en mi empresa Ah, ¿retiró ya y todo? Sí, ya Oiga, conécteme, no sea mala Claro, deme su número Oiga, tengo nueve teleras Nada más ¿Cuántas tienes? Nueve Está muy bien Está bien, señal Me falta solo una Este, no, oiga, es en serio lo que le estoy diciendo Me está grabando, ¿verdad? No, pues es que está bien La inteligencia, digo, eso sirve Sí, claro Es que nosotros nos ayuda A, dedicamos a ayudar gente en extrema pobreza Y nos llevan el reporte de su vecinito Ah Entonces, eh Por eso la estamos grabando Sí, vinimos a llevarle algo de Esto es para su vecinito Oiga Muy bien Y luego ¿Qué más, mami? ¿Tiene salchicha? ¿O jamón? Jamón, joven Venga, mi jamón Sí No, ahorita me deja de ver a su número Y le voy a compartir esta información Y luego me dice, ¿cuándo retiro? ¿Cuándo retiro? Pues cuando usted Mire, la empresa nos da un rendimiento de un 15.40 mensuales ¿De qué depende el retiro? De que usted genere 100 dólares de ganancia Generando hasta 100 dólares de ganancia Usted puede retirarlos cuando usted quiera Pero si yo le meto los 100 dólares Voy a ganar mucho más, ¿no? O sea, depende de cuánto le metas Es que depende de qué paquete usted elija El rendimiento es el mismo Para empezar, yo aquí traigo 20 dólares, ¿ya? Yo, yo traigo No, ya, nos completamos Dice que trae 80, ya Ah, bueno, pues con eso Con eso nos vamos ¿Qué les parece? No, es en serio, ¿eh? No creen que les... No Yo, yo nunca había escuchado Y es que uno no cree Yo no creo Es que mucha gente Ya ve que Hay ese rollo, ¿o qué? Y dicen, ay, puro rollo Es como cuando el COVID ¿Se acuerda que decíamos? No, mire que usted no pensó Ay, qué rollo Eso es puro... Mire, esa es una mezcla de... ¿Sí o no? Parte real Y parte... Fue un... Parte de una política ¿Sí o no? No, no me va a decir usted también que... Que también usted le entró al negocio Para destruir el mundo con el COVID No, 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 no Más de Dios, no Yo estoy a favor del bien Ya ve que dicen que también Lo provocaron eso Sí Por... Eso se dice Por lana de gobierno Ajá De lo que estamos hablando Ahí disculpe Eso se dice ¿Verdad? No, yo no le hago a eso Yo le hago a lo bueno Nada más A lo constructivo Usted... Disculpe que... Digo, no estoy comparando, ¿eh? Pero me acordé de una bruja Que me dijo No, yo le ayudo No... No más que yo soy buena Yo no soy de las malas No, pero no estoy comparando Nada más estoy platicando De que una vez Ya le hubiera esa palabra Ok, no, no, no Y decís No, no sé Digues otro rollo No, no sé Miren Yo esperaba que iba a poner la pesa Para... Para hacer esas ruedas Que se acuerdan Para pesar Sí No, ya no Ya estamos actualizando ¿De esta queremos comprar una Cuando hagamos ejercicio Para subirnos? No, pero cómprese una Que sea la... El escáner Que le dé masa muscular Como andar Ah, que avisa todo Sí, exacto ¿Ya la sabes para eso? Claro ¿La tiene usted también? Sí Y también la invertimos A veces no es una inversión Pero esa sí la tengo Es un escaneo Y saca lo que trae usted De masa corporal Su edad Este... También 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 En veces traemos una edad Física Bien jóvenes Pero... Estamos acabando Vamos con una... Nuestro cuerpo está funcionando Como a los 70 años Sí, como su vencinito Se me mira... Se me mira bien la cafetina De 52 años ¿52 años? ¿Sabes que me sentí? Y me... No me le crees que hasta me vienen Los pies, las rodillas y todo Porque yo tengo 50 Y lo miré 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 y lo acabó y digo Ya tengo nada mismo en la cintura y todo No, pero pues ahí que... La salud no es otra cosa, no hay otro truco Más que su estilo de vida Bueno, eso no es No hay de otra forma Páselo, oiga No hay de otra forma Se ve que usted va a tardar 200 años, oiga Yo no, oiga Usted va a ser como los de antes Antes de Cristo que tardaban 700 años, creo ¿Qué más, amor? No sé ¿Por Mendoza? Huevito ¿Huevito tiene? Sí Ah, echéme un kilo Déjeme, le pago a usted ¿Qué le debo, joven? 234, por favor Ok Usted uno les cobre y otro les paga Y eso la lleve No, oiga, estos negocios así son Pero, pues al rato vamos y recogemos 100 dólares ¿Verdad? Mire, joven, para que me deje cambio ¿Esto usted sí trae? No, joven ¿Ahora es el del pan o de qué es, cara? De la tortilla, sí Debe ser el proveedor de las tortillas No, no traigo cambios ¿No? Bueno, deme uno, pues y... ¿Nada, nada? ¿Qué me dijo 234? Sí, 234 Es que tenemos que evolucionar, oiga Si no, pues nos vamos a quedar atrás Totalmente Mire, joven Dos y 34 ¿Vale? Muchas gracias Dios lo ayuda Que le vaya bien ¿Y si no alcanzamos a invertir con la señora? Le invertemos a las tortillas o algo No, no, no Invierta en un negocio real Hola Hola, joven ¿Cómo está? ¿Ya es usted? Yo ingreso a Dios, a sus órdenes Ah, bien ¿Quería cambio? Sí No, es que fuiste, nos cambió y me dijo el señor que no tenían Que tenían demasiada y no me la aceptó y ayer fui a cambiarla aquí al Giscash ¿No tiene cinco huevos? No Bueno, gracias Al que le dio lo ayuda ¿El huevito ya me lo puso? No Así está la vida No, ya le sigo platicando entonces del aeropuerto porque me va a decir que también ahí la invertí Por cierto, y ahí sí le vamos a reclamar porque están quejando que hay unos desperfectos ahí Entonces me voy a decir que su inversión no alcanzó No le estoy en buenas manos, ¿ah? No No, ahí no Ahí no le invertieron la remota No, no, todavía no llegó a ese nivel Su protector Ah, y es touch Sí Ay, no le muevas Ay, perdón, oiga, yo no creí que fuera touch Oh, sí, es touch ¿Cuánto le voy a poner de huevito? Un kilo Qué buena plática con usted hoy Gracias Qué buena plática con usted Es que, es que dejar algo ya bueno A mí me gusta que la gente se vuelva a acordar por lo menos una vez más de mí Mísima Eh, aquella señora que me hubo que invirtiera y qué mal consejo me dio Ah, no, no, ahí en eso no va a haber queja, se lo garantizo No, de verdad, lo que le estoy diciendo de la inversión es... ¿Y luego con quién invierte uno? ¿Con usted usted se mete uno a un banco? No, 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 mire, hay una página Pero no, yo aquí le hago su trámite ¿Usted me agarra el dinero y todo? No, usted lo puede depositar si no me tiene la confianza ¿A su banco? No, 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 es Bancomer Ah, es Bancomer Trabajamos solo con Bancomer, la empresa pues Yo le genero su contraseña, su nombre de usuario para que cuando usted haga su depósito Ya ve que nos piden ahí una referencia, un concepto Sí, señor Usted le va a poner su contraseña que yo le voy a dar para que la empresa ya lo detecte Cuando su depósito caiga, ya van a saber de quién es el depósito Pero hay otra contraseña que usted no sabe, la que yo tenga mía No, esa sí se la genero yo y a usted después, si usted quiere la puede cambiar Esa sí se la puedo generar, se la genero yo porque yo soy la que le estoy dando la... No, yo soy persona de... Pregúntale al vecino a ver si tiene una queja de mí como vecina Pregúnteselo Así como que sea yo una persona de una vida... ¿Cuántos hijos tuvo? Tengo dos Dos nada más, por eso es feliz No la mirar así, si hubiera tenido ocho o diez como regularmente las madres tienen ahorita No, tengo dos ¿Cuánto es? Estoy estresada Ciento sesenta y uno, mi hija ¿Cómo ve? Pero déjeme su número, de verdad, para mandarle el... Mire, tenemos presentación de este negocio todos los días De lunes a sábado a las siete de la tarde por Zoom El horario de aquí de la Ciudad de México Que veas, eh, Zoom y todo No, es un negocio real, no creo que de verdad no lo estoy invitando a algo No traerá el pesito, mija No lo estoy invitando a un negocio... Pues mire, lo que pasa es que la gente va a ver... Ya ve que me ve todo el mundo A mí me ve todo el mundo Y luego, pues vamos a ver Aquí va a salir gente que va a decir Sí, es buenísimo, chango, inviértele Y entonces créame que yo voy a venir Porque vivo cerca Pero me puede salir también alguien Que diga No, chango, acá tengo uno más fregón Y la inviértele en el aeropuerto Y en las carreteras que van a ser en Durango Y en todo el país Y le metemos ya en dólares La decisión es, pues yo lo que puedo decir es que Águila Ahorita, ayer, acabo de hacer De hacer mi retiro De esto que generé en estos días ¿Cómo se llama su negocio? Vision Group ¿Lo podemos checar en internet? O sea, checar en Google Vision Group Deme su número y le voy a pasar mi página ¿Sale? Aquí apúntemela Esquire Lo uso nomás para grabar Es cámara Ya ven Vision Group Vision Group Así es ¿Podemos abrir un Vision Groupito nosotros? Vaya por lo real Vision Groupito Bien piratas Esta es nuestra empresa La tecnología avanza Y los empleos escasean Todo sube de precio Y los sueldos no alcanzan La tensión y el estrés Se multiplican en las familias Vision Group Somos una empresa autosustentable Enfocada en ayudarte A llegar a tus metas económicas A ver la gente que me sigue Si me pueden hablar de Vision Group Por favor Porque yo también quiero saber Porque si le entro Ahorita yo trago 20 dólares Pero mejor si que traiga 80 ¿Contamos bien? Se edifican de acuerdo al uso de suelo Contamos con dos financieras Con las cuales podemos ofrecer A nuestros clientes Casas Departamentos Automóviles Y motos eléctricas Por medio de financiamientos A un bajo costo Marketplace Ropa Calzado Bolsas Y joyería Productos nutricionales Respaldados por la Fundación Mexicana Para la Nutrición Tenemos más de 20 avianzas No, no, espérate Espérate, espérate Cierra esa cartera Inyección de capital Ya me quiero ir Ah, pensé que ya querías dar los doscientes No, no, no Eso necesito Este Sus datos y todo Sí No, pero lo vamos a checar Lo vamos a checar Ya me ubicaron Porque sí está bueno No se robó ¿Qué dice usted? Si es así Es un 15.40 Lo que le dan de rendimiento Y es que me quiero comprar una casita de Infonavit No, le va a alcanzar para una mejor ¿Una mejor? Conozca el proyecto Ya está Señora Linda, muy amable Que les vaya muy bien Los espero pronto Gracias, señora Linda ¿Puedo pasar esa inversión? Claro que sí Bueno